y amigos les doy la bienvenida a un vídeo más el día de hoy es 15 de julio el día de hoy se está celebrando la fiesta del señor de la buena aventura más conocido como san buena aventura pero es el señor de la buena aventura ahorita está un poco tranquilo porque se fueron todos a traer la cena ahorita vamos a ver si vamos por allá o los esperamos aquí mientras vamos a grabarles adentro del templo para que usted vea y aprecie como como lo adornaron de bonito vea ahí hicieron un cuadro con muchas flores flores naturales claro que sí aquí en romita la gente es muy fiestera y pues hace las cosas en grande y bonito vean amigos ahí pueden ver el bonito arco que mandaron hacer para para esta bonita festividad como puede ver son flores naturales buenas tardes buenas tardes si aquí andamos mire grabando para que la gente pueda ver lo que lo bonito que adornó la gente vean amigos qué bonito adornaron por las flores amarillas las flores amarillas y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O el Cristo del Señor de la Buenaventura. Así se llama. Lo más que la mayoría de la gente lo conocemos como San Buenaventura. Pero no. Lo correcto es el Señor de la Buenaventura. Ahorita como puede ver no hay mucha gente, de plano no hay nadie porque se fueron a traer la acera. Pero como quiera yo le hago aquí una vista para que vea que bonita está la capilla. Que limpiecita, que colorida, que bonito se ve lo verde. Vea. A lo mejor si usted sí es de aquí de San Buenaventura, puede recordar que por aquí, aquí le daba la doctrina a Feyo. Los que son de aquí del barrio y son de Romita, seguramente conocieron al señor Feyo y les trae bonitos recuerdos a este video. A lo mejor si usted sí es de aquí de San Buenaventura. Vea, en estos momentos no hay gente porque como les decía, pues andan en otros menesteres. Pero por acá se ve el... Se ve donde el grupo se está alistando para empezar a tocar el rato. Tengo entendido que va a empezar a las 6 de la tarde. Ahorita es temprano todavía. Ahorita, a ver, déjeme ver la hora, yo le digo. Son las 5.46 de la tarde, ya no tarda en iniciar el grupo. Eso quiere decir que a lo mejor van a empezar a las 7, pues ya nos falta mucho para las... A ver, déjeme ver. Me olvidó el horario que le dije. 5.46. Van a ser las 6 de la tarde. A lo mejor se iba a empezar a las 7, fíjese. Es el grupo de los infieles. Se va a poner bonito. Al rato va a ver que aquí va a estar lleno de gente. No se va a poder ni caminar. Esta fiesta dura 3 días. Nada más que yo no había tenido chance de venir a grabarles. Por eso les vengo a grabar hasta hoy. Que es el mero día. Que es 15 de julio. Bueno amigos, si vamos a dejar este video hasta aquí. Les espero en el próximo porque se va a poner bueno. Va a ser cuando llegue la cera.